Nosotros ya próximamente vamos a hacer el ejercicio de esta bolsa que, ojo, fíjate que yo casi lo sumaría con el invento de la rueda y el fuego, porque esto es la solución a un problema monstruoso. Escúchame, como otros tantos problemas y como tantos otros temas que invitan, obviamente, a la reflexión respecto a lo mal que hemos llevado los seres humanos en términos de la civilización a este planeta, hoy por hoy esta enfermedad que para muchos sigue siendo silenciosa y sin embargo deberá ser considerado como el escándalo que es, tiene que ver con la contaminación del plástico. El plástico nos rodea. ¿Cuál es el problema? Probablemente usted en un momento está diciendo que quizá hay una exageración porque, ok, tenemos que ver dónde botamos esta basura. Y que no es solo eso, es tal el nivel de depósitos de plástico en el mundo entero, en donde el mar lo ha convertido en un verdero basurero, que lo que comemos hoy en día es plástico. ¿Se acuerdan cuando llevábamos sobre estas comidas mentirosas de China que todos estaban hechas de carbón, papel y plazos? Pues bien, aquellos que aún cuidándose de la alimentación simplemente por consumir ciertos productos del mar estarían, como ya lo demostraremos, consumiendo plástico. Hay animales que están muriendo, hay todo un ecosistema que se está viniendo de manera abajo, desplomándose por completo. Problema de las bolsas de plástico. ¿Dónde está el plástico? Por desgracia, todavía en todos lados. Si solamente observo aquellos pequeños elementos que tenemos en la mesa, que, ojo, no fueron preparados, sino que los tomamos directamente de los que estaban en nuestro escritorio, de nuestro grupo de periodistas que fabrica este programa. Este tenedor, este cuchillo, este vaso, estas bombillas, ¿cierto? Incluso esto que apoya las hojas, una botella de bebida y la bolsa de plástico que también mostraba la Camila al comienzo. Estamos rodeados por el plástico y en algún momento esto lo botamos a la basura. Esa basura no ha sido reciclada. Se necesitan cientos y miles de años para que vuelvan a volverse en un sistema biodegradable y, mientras tanto, estamos hasta el cuello con este nivel de intoxicación. Ya vamos a volver a esta bolsa fabricada por los chilenos. Sí, lo que vamos a hacer es la prueba. Vamos a hacer el ejercicio. Incluso acá los valientes, sin ningún problema, si con toda la confianza nos podemos tomar el agua. A mí me parece maravilloso, Salfa, que ya estemos por lo menos con la medida de sacar las bolsas de plástico. Tenemos la conciencia. Pero igual uno dice, chuta, ¿por qué no lo hicimos antes? Porque la verdad que ya la grande ya está y se han hecho islas de plástico en el mar y es una cosa terrible. Sin embargo, también hay soluciones. Se puede hacer algo. Es el buen punto. Pero lo que tú dices es verdad, porque estamos hablando de una acumulación que parte en los años 60. El plástico culturalmente le vino a salvar la vida mucho. Decían, yo no puedo pagar cuero, que hoy día también está cuestionado obviamente por los bandalitas. Pero sin embargo, el plástico tú lo encontraban bueno, bonito y barato. Y de repente no nos dimos cuenta cuando estábamos hasta el cuello intoxicados por el mismo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, estos elementos que tenemos acá, el problema de todas estas cosas que se fabrican diariamente es que se usan una vez. No te vas solo a ocupar una vez y va a la basura. Esa bolsa, tú la sacas del supermercado, la llevas a tu casa, la ocupas como bolsa de basura y se va. El plástico, ninguna de estas cosas no las vuelve a reutilizar. Si por último esto fuera algo que tú ocuparas completamente, son todos desechables. Si ocuparas seguidamente, incluso tener una botella de esas para cargar agua y llevarla, tampoco es bueno porque el plástico provoca que el agua se contamine. Entonces, nuestro problema está en seguir produciendo plástico para botarlo a la basura. Sin embargo, ese plástico no se recicla porque es mucho más caro. Yo creo que ahí hay un tema bien delicado. Y en ese sentido, Carla, yo creo que tú tienes razón en que hay un cierto grado de conciencia en algunas personas. Yo creo que lamentablemente hay gente que todavía, por una situación sociocultural, yo creo que uno puede dejar de lado mencionarlo, todavía hay gente, Cami, que efectivamente ve en el plástico una solución a sus vidas. Y eso también tiene que ver con una dinámica sistémica, social y cultural. Y con un abuso de él. Claro, absolutamente. Pero, a ver, en ciertos lugares, en ciertos sectores de nuestra misma ciudad de Santiago, y probablemente de muchas partes de Chile, Como que no pudieras prescindir. Claro, hay gente que no prescinde del plástico porque lo tiene ahí, lo tiene a la mano. Y muchas veces incluso dice, deme más bolsas de plástico, porque ocupa ciertas cosas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de educación súper importante. A mí me parece excelente que estemos hablando de este tema, porque la verdad es que probablemente usted en su casa muchas veces no se da cuenta, y me incluyo, a ojo, tampoco es que esté así como, ay, yo estoy decretando ciertas cosas desde fuera. O sea, me incluyo, lamentablemente uno no se da cuenta de ciertas cosas que hace en relación a esto, y está dañando el planeta, está dañando su lugar de vida, y está dañando el futuro de sus hijos, de sus nietos, y finalmente de la humanidad, que es un granísimo. Compañeros, tengo que... Me voy a parar, permiso, señor director, para que me siga ahí con mi camarita número 3, porque le quiero decir a la gente, nosotros lo anunciamos ya al comienzo, ya han pasado un par de minutitos, pero lo vamos a volver a recalcar. Bueno, esta es la bolsa hecha, gestionada, fabricada, creada para... El único destino de esta bolsa es que va el agua, como muchos de los otros elementos, y mucha otra basura, ¿no?, que nosotros mismos desechamos, y que se termina quedando en el mar, y contamina... Bueno, esto es lo opuesto. Nosotros somos los chilenos y nos incluimos en esto, porque la verdad es que uno siente nada más que admiración... ...que han creado esta bolsa. Darles gracias. Y vamos a hacer el ejercicio de... Aquí, en este bol, vamos a echar el agua que tenemos acá, la vamos a vertir, y luego, posteriormente a eso, vamos a echar esta bolsita acá, y vamos a darnos cuenta de cómo finalmente se disuelve en el agua. Y lo más importante es que, como ya lo hemos dicho, y que es lo fabuloso de todo este experimento, que parte como un experimento, pero luego llega como un proyecto, y ojalá para quedarse a nivel mundial, es que no contamina. Y lo mejor de todo es que, posteriormente a eso, también, el lama se va a tomar el agua, ¿no? Por supuesto, que he tomado cosas peores. Eso se lo puedo apostar, absolutamente. Estoy segura de eso. Es completamente anodino. Bueno, queremos partir este tema. Por favor, aproveche de tomar conciencia, porque tenemos imágenes de alto impacto, incluso campañas internacionales, para que usted entienda, se lo digo, incluso se lo digo con cariño, y también lección para mí y para todos los que estamos acá sentados, del tremendo daño que nos hemos hecho silenciosamente y sin darnos cuenta, y bajándole el perfil respecto a la tremenda intoxicación que ha generado el plástico en el mundo entero, y que también nos llega de vuelta. Atención con el siguiente titular, una vez, aplauso redoblado para los chilenos, que hicieron de esto un verdadero milagro. Notable. Chilenos fabrican bolsas plásticas solubles en agua, que más encima, y ahí la importancia, no contaminan todo esto tras cuatro años de investigación, y que luego de ser resueltas en apenas cinco minutos en agua, porque la que mostraba Camila, eso se puede disolver en agua fría, y hay una que está más atrás, más compleja, que en agua caliente, cumple la misma función, vale decir, no contamina, incluso su agua puede ser bebida cuando se disuelve, como va a ser en el video. Mira, notable. Completamente notable, y más encima no acumula, no genera espacio, no junta basura. ¿Se sabe ya, Salfa, cuál es la viabilidad, ya de llevar a cabo y desarrollar estas bolsas, como ya en reemplazo de lo que eran las bolsas plásticas, o todavía eso está como, veremos? Esta bolsa fue presentada hace muy poco, y lo único que falta ahora es que no necesita permiso sanitario, sino que existen grandes corporaciones para que hayan una distribución y leyes enfatizadoras a niveles estatales de los distintos países que sienten un grado de conciencia. No lo será Donald Trump, pero sí lo serán el resto de varios países para que comiencen por ley, por obligación. Así como es, obviamente, el cinturón de seguridad a la hora de manejar, es que las bolsas, si es que no van a ser de género, de paño, que sean este tipo para todo el mundo. Sería fantástico. Para aclararle nomás un poco la duda, para despejar que tenía Carla, en octubre me parece que esto ya sería un tema más comercial, ya de negocio, para llegar a instalarse y que todos podamos en nuestras casas también poder adquirir esta bolsa, y a nivel de empresas también, los mismos supermercados que en algún momento pensaron en erradicarla, ahora tengan esto y sea un incentivo, una motivación. Para que entiendan esto de lo que estamos hablando, esta bolsa, deseamos que su nombre es Solubac, Solubac es la empresa chilena, sí. Porque es Solubac y es back por la bolsa, ¿cierto? Se queda completamente desintegrada, desaparece en el H2O en apenas cinco minutos. Ok, vamos hablando de cifras. Partamos de inmediato. Una bolsa de plástico normal, como esta que tengo acá, como esta que todavía tiene, ¿cierto? En donde colocamos las cosas que compran en supermercados, galletas, pan, lo que sea. ¿Sabes cuánto se demora esto en desaparecer, cuando yo la entierro, la meto en la basura y todo? ¿Cuánto? De 150 a 500 años. ¡Ay, qué horror! En medio siglo. O sea, perdón, 500 años. La mitad de un milenio. Eso se demora esto. ¿Sabes cuánto se ocupa en esto por diario? Ya te voy a dar las cifras en toneladas y qué países contaminan más a propósito. Atención, ¿qué tal la patada? Como dicen los jóvenes. ¿Qué tal, obviamente, digamos, está contaminado el planeta? Actualmente tiene que ver con lo siguiente. Atención, ¿cómo hemos afectado el ecosistema? Hagamos un ejercicio, ¿te parece? Ningún problema. Hagámoslo ahora. ¿Ellos quieren? Sí, queremos ver. Ya, maestro. Invito acá entonces a la mesita que nosotros aquí improvisamos. De hecho, mire, vamos a hacer una especie de, ¿cómo decirlo? Me enjunje. De contradicción. Y vamos a ocupar estos vasitos de plástico que luego no... Más de una vez. Más de una vez. Ojalá más de una vez. Ya, ok. Entonces, ¿qué hacemos, Salf? Entonces, vamos a vertir esta agua en este bowl, como usted dijo. Lo primero, lo primero. Perfecto. Ahí está. Vamos a colocar lo suficiente para que cubra todo esto y después que sea más fácil sacar el agua con el mismo vaso. Y tenemos la bolsa. Tenemos la bolsa. ¿Cierto? Como decíamos. Es agua fría, ya, para aclarar. Esta otra bolsa es de los mismos fricantes, Solubac. Esto se diluye en agua caliente. Y lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, en agua fría, como acabamos de mostrar acá. Esta no es la típica de género que conocemos porque en la típica puede parecer claro, pero es como un papelito, es bien como, es sensible, ¿no? Se puede romper también. Y esta se ve como plástico, pero no tiene la textura del plástico. Exactamente, sí. No sabría decir muy bien la textura. Mira, funciona tanto como bolsa esto, sí. Sí, parece. Le quiero explicar lo siguiente. Usted dice, ya, pero es una bolsa. Más, ¿me prestas un celular solo un segundo? Pero claro. Mira, ahí lo tiene y quiero que lo ponga acá adentro. Esto, esto. Cumple la función clásica. Pico, y aguanta. Aguanta un rato. Yo no lo hago. Ay, no lo hice. Pero es que jugaste mucho, jugaste mucho, hombre. Lo hice muy bueno, pero todas las bolsas son así. Exacto. Atención. De hecho, la otra también, las no solubles. Ya. Aquí está la bolsita. Atención, fíjense, invento chileno. Invento chileno por nuestros amigos ahí chileno. A ver, quiero que entiendan que lo que vamos a ser testigos es una solución a una problemática mundial. O sea, a ver, así como existe, pucha, perdón si lo comparo con otros temas, el hambre en el mundo, la enfermedad, el cambio climático, esto de la bolsa es un problema. Es un problema a escala mundial y aquí puede que hayamos encontrado la solución perfecta. Ahí se está desestimando. Encontramos, dijo la mosca, vamos a dar. En realidad es un grupo de chilenos que terminó dando con esta solución. Ojo, para que esto se disuela completamente, se necesitan cinco minutos. Son cinco minutos que los vamos a dejar reposando ahí y que después podemos venir, obviamente, a tomar de esta agua. Pero ¿sabes qué? Así como si yo tuviera que escribir un poco esto para la gente que está en la casa, es como si fuera papelito simplemente mojado, picado. También mojado. Claro, anodinos, claro, que no hacen ahí, no mojo al ser humano. Claro, no mojo, absolutamente. Ahora yo estoy revolviendo, pero claro, es necesario un par de minutos para que esto quede totalmente líquido. Pero ya la gran parte está disuelta. Absolutamente. Hay que decir que esto, aunque tú no lo crean, además que hecho de manera natural, obviamente está hecho sobre la base de un mineral, de una piedra, que ha sido aplicado como un polímero, para que tenga esta forma semitransparente, como las clásicas bolsas con que transportamos parte de nuestra mercadería o casi cualquier tontera. ¿Me permite poner un pelo en la sopa? Por favor, Máez, por favor. ¿Un pelo en el recipiente? Un pelo en el... No, 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 en ese recipiente no, porque ese recipiente es inocuo y precioso, además, lo que estoy viendo. ¿Qué quieres decir? A ver. No, quiero decir una cosa que me llama mucho la atención, porque efectivamente hemos estado viendo este último tiempo cómo, por ejemplo, de los colegios se han sacado ciertas materias, materias relacionadas con el mundo de la ciencia, materias relacionadas con la filosofía, etcétera. Ah, se han eliminado. Se han eliminado, efectivamente, en los colegios. Y resulta que, en general, en nuestro país, y en los países lamentables, en el nuestro, fundamentalmente, no se le da mucha inversión a la gente que hace ciencia. No. Este tipo de cosas, este tipo de cosas que estamos viendo acá, justamente tiene que ver, como lo decía Juan Andrés hace un rato, con cuatro años de investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace un avance tecnológico, la mayoría de los avances que uno tiene hoy día, desde el celular, esto que está haciendo en la bolsa, tiene que ver con gente que se ha dedicado a investigar. Entonces, en ese sentido, me parece súper relevante, también, más allá de lo maravilloso que es esto, porque realmente es maravilloso, es que ojalá usted, me imagino que también tiene, si usted tiene hijos, al igual que yo, o piensa tenerlos en algún minuto, o, por último, vive en la humanidad, dése cuenta lo importante que es la ciencia, lo importante que es la investigación, porque este tipo de cosas son tecnológicas. Y hay razón, Jaime, perdóname, además se bajaron los presupuestos gubernamentales para las investigaciones de ciencia. Es que, por eso lo digo. Por supuesto que Chile tiene tremendos científicos, muy destacados. Brillantes, brillantes, a nivel mundial. Entonces, de verdad, esto, ¿por qué lo destaco? Porque lo que estamos viendo ahora, en este minuto, que lo ha destacado Juan Andrés, que está ahí, a la Camila, revolviendo y revolviendo, de verdad es maravilloso. O sea, el avance que esto significa para la humanidad, es de verdad impresionante. Estamos hablando de cientos de años, de una problemática que hasta ahora, digamos, obviamente nos tenía colapsado, porque esa es la palabra. Es que, a ver, las imágenes, por favor, yo le pido que no se despegue el televisor, porque las imágenes que vamos a mostrar, créanme que van a bastar para que usted genere conciencia. Usted que dice, ¿saben qué? Yo apaño el no usar bolsas de plástico, pero igual todavía las pido porque me da lata, no tengo... Claro, exactamente, quizás de aquí en adelante usted nunca más vuelva a usar una después de todo lo que tenemos que enseñarle.